Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, seguimos con temas que nos importan a todas las mamitas. Y la pregunta del millón, ¿por qué mi hijo va mal en la escuela? Es una pregunta, yo creo que todos nos hemos hecho, muchos papás, por supuesto. Y que hay un fondo, si aparentemente el niño tiene todo, dices, oye, es que sabes que es maravilloso, pero es inteligente, pero tiene buena retentiva. ¿Qué es lo que está pasando? Por supuesto, nos lo viene a decir nuestra querida psicóloga infantil Gaby González. Bienvenida. La pregunta del millón, ¿estás de acuerdo? Hacen la tarea y lo ves que es inteligente. Claro. Es que mi hijo es medio burriso. No, el niño es inteligente, lo ves que se está esmirando. Y llegan las calificaciones y... Seis, ocho, bueno, ya ahorita en México no se reprueba, ¿verdad? Ya no puedes reprobar a nadie. Ya no puedes reprobar, pero ¿qué pasa? Pero seis es, sabes que está mal. Exactamente. Y sabes que llegan muchos papás y mamás conmigo al consultor y me dicen, Gaby, te lo prometo que estudiamos juntos. Se sabía todo perfecto, perfecto, perfecto. Las tablas las dominaba y al día siguiente se sacó cero. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, bueno, no se saca cero. Como dicen, no pueden reprobar, pero ¿qué pasó? Se sacó seis y ves el examen y dices, no, no puede ser. O sea, esto lo estudiamos. Ya lo sabía. Y no lo está resolviendo en el examen. ¿Qué está pasando? Entonces, para los niños que de repente se les olvida las loncheras en la escuela, el suéter, la tarea, ¿no? O que tienen bonita letra, pero cuando quieren, ¿no? Dicen las mamás. Ay, es que solo si le echa ganas tiene bonita letra. Si no, la hace como patas de araña. Y la verdad es que, ¿qué es esto? Patas de araña, ¿no? Y ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es realmente que el niño no le echa ganas? ¿O pasa algo más allá? Claro. La realidad es que sí pasa algo más allá. ¿Y en dónde? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ságanos de la sombra! Hay varias cosas, pero la más importante es que el niño piensa con otro lado del hemisferio, o sea, con el hemisferio derecho del cerebro. Y este tipo de pensamiento es diferente. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, imagínense una casa, ¿qué imagen viene a tu mente? Una casa cuadrada con ventanitas y un piquito arriba. Si te digo elefante. Uno agordo, así con una... Trompa. 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 ¿Y te digo reloj? Un reloj, sí, de pared. Si te digo aunque. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué dice el por favor? Y si te digo todavía, o si te digo porque, o etcétera, ¿no? Si me voy como con estas palabras que no tienen imagen, ahí es en donde viene el problema para estos niños que piensan con el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque ellos piensan en imágenes, como una película. Entonces, está padrísima su película, pero de repente la película se quedó sin imagen. Con estas palabras que no tienen un concepto. Entonces, imagínate que estás viendo una película y de repente la película, pum, en blanco. ¿No? Y justo era cuando se iban a dar el beso o la cachetada. Y ya te quedaste como, ¿y qué pasó en esa película? Ya no, se lo habrá dado, le habrá dado la cachetada. ¿Qué pasó? Claro, claro. Y otra vez estás viendo la película y pum, otra vez en blanco. ¿Qué pasa con estos niños y el pensamiento cuando se les queda en blanco? Llega un momento en donde, primero, lo que hacen es rellenar con su imaginación. ¿No? Entonces, le ponen de su concecha, en pocas palabras. Entonces, dices, oye, pero si eso lo leímos y eso no venía, ¿de dónde te lo sacaste? ¿De la manga? Ah. Pues de su imaginación porque necesitan rellenar el concepto. Esos espacios vacíos. Esos espacios vacíos, exactamente. Este es el primer síntoma. El segundo síntoma, llega un momento en donde el niño dice, ay, ¿sabes qué? Ya se me borró tanto la película que ya me aburrió esa película. Y mejor nos cambiamos. Mejor me cambió de película. La mía está más entretenida, es más padre. Y entonces, ¿qué pasa? La maestra está hablando de matemáticas, pero como el niño tiene muchos vacíos durante matemáticas, no se da cuenta ni cuando la maestra dice, cambien de cuaderno. Ya están en historia y él está en la marquesa del fin de semana cuando se... Porque no está ya presente. Cuando dices, ya lo perdí o ya me perdiste, ¿no? Que de repente están tratando de explicar una cosa y ya algo no entendiste y ya te vas. Te vas. Eso es lo que le pasa mucho también a los niños, ¿no? Eso sí te da a ti, Natalia. A mí me pasa mucho eso. Sí es cierto. O sea, si ya me perdiste, si ya tu conversación medio flojera, me voy a otra cosa y ya no te hago caso. Y yo creo que eso le pasa mucho a los chiquitos, ¿no? Sí. O cuando son demasiado inteligentes, Gaby. Que entienden rapidísimo. Y se aburren. Y se aburren porque ya entendieron. O de los otros niños. Y los otros siguen sin entender. Exactamente. Ese es otro problema que, bueno, pareciera problema. Es un superdón. Pero, ¿qué pasa? Si no lo atiendes a tiempo, también el niño se empieza a fastidiar de la escuela. Por ejemplo, Einstein era un supergenio. Pero aunque fuera supergenio, pensaba en imágenes. Y estas imágenes lo que hacía es que no podía estar presente en la clase. Una niña que de repente me dice en la terapia, me encanta, oye, es que me dicen que preste atención. Y no entiendo a quién se la presto, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Porque todo es conceptual, es literal, ¿no? Y entonces le digo, ¿y tú sabes qué es atención? ¿Qué entiendes cuando te dicen atención? Estar derechita. Entonces ella dice, a ver, la maestra me está diciendo que esté derechita y que lo preste. ¿Cómo? ¿Qué le presto a quién? ¿Cómo? No entiendo, ¿no? Claro. Entonces dice que cada vez que la maestra le dice, presta atención, se pone derechita y le dice a la amiga, tú también. O sea, no entiendo de qué se trata, ¿no? Entonces estos niños piensan muy en imágenes, son muy literales. Y si no les das la manera adecuada de aprender, ¿qué pasa? ¿Cuál es la manera adecuada? Necesitan aprender con imágenes. Entonces es como individualizado prácticamente. O sea, hay niños que sí. Sí. O de técnica de enseñanza. Mira, algo que es básico y que muchos maestros no van a decir, ay, ¿a poco tan básico? Si tú lees, acabas de leer un, no sé, un texto, y de repente le preguntas al niño, ¿qué entendiste? Pero el niño piensa en imágenes, te va a decir nada. Si le dices al niño, le preguntas al niño, ¿qué te imaginaste? Te lo va a decir con punto y coma. Es algo tan sencillo como eso, pero si no tienes las herramientas, las técnicas, las estrategias, el niño va quedando rezagado. ¿Cómo saber si tu hijo está pensando en imágenes o en otro tipo? Ok. Primero tenemos que hacer un diagnóstico. Yo empiezo con un diagnóstico muy básico que tiene que ver con cosas que maneja el hemisferio derecho. Por ejemplo, los sentidos los maneja el hemisferio derecho. Entonces, los niños que no toleran las etiquetas en la ropa, que tienen, ay, ¿sabes qué? Es que estos jeans están muy tiesos, no me gustan. Sí, sí, sí. Mi hijito Diego. Mi hijo Diego también, ya somos dos diegos. Son diegos diferentes, ¿eh? Son diegos diferentes. Ya dije dos diegos. Exacto. Entonces, esto, por ejemplo, es algo básico, que mucha gente dice, ¿ahí a poco? Sí, los sentidos están controlados o regidos por el hemisferio derecho y está más susceptible. Los niños que de repente empiezan a comer y, ah, esto tiene cebolla, y tú dices, no, miente. Ay, no es feo. Se lo licué. Claro. O sea, no le puse los pedacitos de cebolla y lo siente, lo presiente, ¿por qué? Porque tienen más desarrollados los sentidos. O sea, ese tipo de niños, los que tienen más desarrollados los sentidos, son los que piensan con el hemisferio derecho. Es una de las características. Y piensan en imágenes. Piensan en imágenes. Si quieren saber cómo hacerle, váyanse a mi página ahorita o al Facebook en Niños de Ahora y busquen un test en donde vemos esta parte hemisferial y chequen qué puntuaje sale con tu hijo y también contigo, seguramente. O sea, si mi hijo es de imágenes, ¿qué hago? Ok, entonces, si mi hijo es de imágenes, necesita aprender de una manera muy diferente a la tradicional. Estos niños no pueden quedarse sentados todo el tiempo en la escuela. No pueden nada más recibir la información y pasarla porque ellos necesitan primero hacerla concreta y después pasarla. O sea, ejemplo, si les estamos enseñando sobre las hormigas, no le vamos a leer el cuento de las hormigas y luego van a dibujar la hormiga. No, vamos a ser un hormiguero, vamos a ver cómo funciona, o sea, la vida real, cómo están las hormigas y a partir de ahí lo traigo a mi casa. Entonces, digo, a la escuela. Es bien diferente el tipo de enseñanza para un niño de mi escuela. ¿Y hay escuelas especializadas en esto? Hay escuelas, pero acuérdense que lo más importante no es la escuela, es el maestro. Ese maestro creativo que realmente ve la necesidad del niño, que se adapta a las necesidades especiales, ese es el que quieres tú. No quieres la escuela rígida en donde, digo, el maestro es rígido que te diga, aquí todos sentaditos, calladitos, se acabó porque tengo que pasar las comunicaciones. Tengo una conferencia que va a ser muy pronto, de hecho son 21 conferencias. Para todos los papás que quieran saber más sobre paternidad, van a ver todo tipo de temas, pero hay un tema especial de estrategias para niños que tienen déficit de atención y dislexia. Va a estar buenísimo, se tienen que meter a mi página, que es www.ninosdeahora.tv o al Facebook Ninos de Ahora, ahí se pueden registrar. Es gratuito, es en línea, está padrísimo y vas a tener estrategias. Gracias, mi querida Gaby. Ándele, ahí está, mire, hoy no nos tocó terapia gratuita y a mí también nos tocó terapia. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.